Quiero darle la bienvenida por primera vez en los estudios de Hay Algo Ahí al querido Ariel Cenosiaí Temazo de entrada, ¿eh? ¿Viste? Bien Me preguntaron uno y dije a la Delta ¿Automáticamente? Sí, sí, sí El mejor tema en castellano que tengo en la cabeza siempre Tremendo Sí, sí ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, che? Muy bien, muy bien Bienvenido a este... Esto es una locura ¿A este qué? A este humilde espacio No tan humilde No sabía que los estudios podían ser tan grandes ¿Me estás? Pero vos tenés una carrera televisiva No, sí, bueno, está bien Pero en general son un poco más chicos, ¿eh? ¿Los televisivos también? Y a ver, pará, déjame ver Si contamos todo lo que hay del otro lado, puede ser que sea Todo lo que toca a la luz No, estamos a la fiesta La fiesta, sí, también Entonces están todos contratados Es para que parezca más feliz en el lugar Salió bien, ¿eh? La contratación salió bien Salió muy bien Muy bien Bueno, bienvenido, querido Un enorme placer tenerte acá Hay dos cosas Dos áreas que quiero conversar con vos Primero, tu historia personal Es una persona que tiene años de carrera televisiva Yo era chiquito y te veía en los canales Acá me habían dicho esto, te juro, Bordio Me mataste ¿En serio? Uy, boludo, perdóname Igual me decían, escuché del 94 Estoy hecho verga, ¿eh? ¿Me lo podés decir? No quería decirlo, decílo vos A fines del 94 surge Taze Sports Claro Bueno, por eso, o sea Somos como contemporáneos de alguna forma Como consumidor yo No, pero hasta que vos tuviste uso de razón Te dices, pues ya estaba del andote No, ni hablar, ni hablar Y ya caminaba, ya corría Y de entender de fútbol nunca jamás, ¿eh? Yo hasta el día de hoy No, 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 a mí me gusta consumirlo Me gusta ver ahí, me gusta que esté Pero qué saber, qué es entender de fútbol Esa es buena Saber de técnica Y hay distintos saberes, creo, ¿no? A ver O sea, está el saber del juego en sí Está el saber jugarlo Está el saber pensarlo Digamos, el técnico sabe distinto A lo que sabe un periodista O un buen analista Y después está el saber por memoria ¿No? El datos Claro, el recordar qué equipo Que son cuatro saberes interesantes Absolutamente complementarios, compatibles Pero uno no quiere Uno no dice que pueda tener el otro, ¿no? Pueden ser separados Y por eso es subjetivo Y por eso es el motivo De charla de ascensor, taxi, café Más grande que tenemos Es lo que más une a los argentinos, me parece Sin dudas Es esto que hablamos de las camisetas Yo me acuerdo hace poco que me mudé Yo estaba con la campera de Racing Y el encargado de Fío estaba con la del Rojo Y así de charla Pero creo que fue el momento Cuando estaba lo de Santi Maratea Y yo, y ustedes también Le digo, no, y ustedes Como una cosa, viste De que no va a ningún lugar Más que el hecho en sí mismo De conversar con alguien Que no tiene ningún sentido O sea, no llega a ningún lado Atención y vela socialmente la conversación Es como hablar del clima Exactamente Pero incluso más entretenido Que hablar del clima Obvio Sí, sí, sí Mientras no lleguemos a las peleas Está todo bien No, a mí me gusta lo diga soleado Claro, exacto No se llevó a politizar la charla futbolera No es tan extrema Digamos, no hay Si bien hay antinomias por todos lados Obvio que no llega a ser Lo que es una charla de política Que es encarnizada Claro Que sabés que podés tornar a las pibes Y puede ser, puede ser Sí, sí Es injusto Y si aquí hay fanatismo de los dos lados Claro Es injusto decir Que no se puede hablar en la mesa De fútbol, ni de política Ni de religión Sabiendo que quizás podés conversar Amablemente de cualquiera Vos ¿En qué momento de tu vida De tu juventud Encontrás Que lo tuyo iba a ser esto? Viste que se dice Vieron que se dice Como no fui futbolista Fui periodista deportivo Bueno, yo un poco la doy vuelta Y digo que si hubiese sido futbolista Habría sido un periodista deportivo frustrado Directamente Sí, lo tenía muy claro Va, que tenía muy claro el deseo Después la proporción Entre los que Logramos cumplir el anhelo Y el sueño Y los que lo quieren Es muy baja No sé cómo será En estudios jurídicos Y en otros Contadores públicos Supongo que será también baja Pero lo que sí tengo claro Es que en el periodismo deportivo Es muy bajo Y esto ahora Creo que se achicó un poco la brecha Cuando yo estudié Del 98 al 2000 Es una carrera terciaria De periodismo deportivo Es más corta Que cualquier carrera universitaria Y había como un Bueno, hoy creo que sigue existiendo Pero en ese momento Estaba más clara la idea De estoy estudiando algo De lo que voy a poder laburar después Y era mi sueño Desde muy chico De los, qué sé yo Ocho años, diez años Jugaba a ser periodista a mi casa ¿En serio? ¿Cómo era ese juego? Por ejemplo, los domingos Jornadas largas De transmisiones radiales Época de Víctor Hugo De antinomia justamente Continental contra Rivadavia Hay fotos mías Con los auriculares Esos grandotes Feos Bien radio Sí, sí Medio No los del cablecito No los del casco Que es un poco Que estaba un poco desordenado Y tenía la página Grande del diario Y yo anotaba Las formaciones Quién jugaba Quién no De acuerdo a las formaciones Que había planteado el diario Después iba De acuerdo a los resultados Le iba poniendo un palito Hacía revista Hay una revista Que yo hacía a los diez años Diez, once años Una cosa ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Todo Nob Porque era puntualmente Una hija Ah Bueno Espectacular Hay fotos de esa época Yo escribí con la lengua afuera Un chico con la lengua afuera Escribiendo esas revistas Era lo que más quería La verdad que lo quería hacer muchísimo Y por eso cada vez que viene Alguien, un chico, una chica Hoy en día Que es cada vez más común Entre las chicas Les digo Si hay pasión, adelante Claro Ahora, si no hay pasión Es como que te cierra rápido La puerta El periodismo No te bancás Las distintas Los distintos derechos de piso No son derechos de piso Esos típicos primeros años Vieron que Se dice que no Que trabajás Pero en realidad no cobrás Por lo cual el trabajo Habría que ponerle comillas Bueno, si no la querés mucho No te la bancás Claro Porque eso sigue ocurriendo O sea Tienes que de alguna forma Empezar a darle voz más De lo que te devuelve Y en algún momento Sí En un punto sí Claro De entrada, obvio A ver, te sirve Hay que estudiar Hay que estudiar seguro Pero es mucho más Nutritivo para la carrera Un primer año de práctica Que cualquier cantidad De años de teoría Sin duda Y hablar ¿Tu casa era futbolera? Sí, futbolera Mi viejo más de jugarlo Que de verlo Pero sí De jugarlo siempre Familia materna Más de ir A las canchas Pero bueno A ellos también Mis viejos Es como que potenciaron Mi vocación La típica Comprando las revistas Yo aprendí a leer Con el gráfico Estaba por preguntar eso La época De Juvenal Por ejemplo ¿Cierto? Haber conocido Sí, Juvenal Julio César Pascuato Julio César Pascuato Porque están los dos ¿Taba Carlos Juvenal? Carlos Juvenal Una gloria Después dos periodistas Del carajo Pero cada uno lo suyo Y Juvenal Que era Escribía de táctica Puntualmente Hoy es más común Hablar de táctica Él hablaba de táctica Y de técnica Dos páginas del gráfico Había revistas Habría que decir A los chicos Había revistas Ibas a comprar Una revista a papel Habrías Y había notas Y había Pósters Pósters Sí, sí Producciones fotográficas Decías a los jugadores De fútbol Le decían Vengan que tenemos Que sacar una foto Iban Hoy es imposible Hacer una nota Directamente Claro Pasa que además Ahora está todo Con el teléfono Es raro que lo diga Pero está con el teléfono No sé Una foto de un jugador Tenés Todo el tiempo Subiendo fotos Hay como una vida Social De los jugadores En Instagram Que ya no es como una cosa Solo lo ves en la cancha Además como A ver Como sucede con cualquier persona Que labura en los medios Que pasa a tener las redes Como su forma de expresión Lo mismo pasa con el jugador De fútbol O con el protagonista O con el deportista No sé por qué Solo el jugador de fútbol Y entonces ya las notas Las entrevistas Se redujeron Miren que no hay No hay entrevistas No hay Ya no hay notas No hay notas No hay atención A la prensa en la semana Antes había por ejemplo Los viernes Hasta hace 4 o 5 años Los viernes Conferencia de prensa De los técnicos Y algunas estaban buenas O sea la conferencia Gallardo de los viernes Van 40 minutos Y era para ponerla Casi entera Los 40 minutos Y bueno Eso se perdió Claro Creo que con la masificación De los medios Se fue perdiendo todo Che Y vos Entraste después En TIC Entré en 2006 Sí Ya habías tenido Bueno Tus prácticas infantiles Sí Ya largas Te has curtido Ya largas Ya había escrito Una biografía De Marcelo Biel Un libro Que eso Bueno Un poco Me tiró para arriba Había elaborado En varias radios En el diario Perfil Y bueno Programas partidarios Programas partidarios De Racing La cocina de Racing Con Alberto Martín Y ahí me fui armando Hasta que se dio el hueco Y bueno Obvio que Es otra Tiene que ser la misma responsabilidad Pero es otra La repercusión ¿Cómo fueron esos primeros años De empezar a ejercer De empezar a A hacer En la exposición también Sí Es raro ¿No? Porque no estás preparado Una vez me acuerdo De Diego La Torre Me dijo Hay una diferencia Entre el futbolista Y ustedes Los periodistas Digamos Es que nosotros Nos criamos mucho En ambientes de hostilidad O sea El jugador de futbol Va a jugar en inferiores Va de visitante Y quizás va a tirar un córner Y tiene a los padres De los rivales Que le están diciendo algo Claro El periodista No piensa eso A mí la primera vez Que alguien me dijo En una cancha Volví liquidado a mi casa Después te curtís Y entendés Que no hay que mirar Las notificaciones de Twitter En algunos momentos Claro Y que aún así Bueno Este es un ámbito Donde es imposible Agradar a todos ¿No? Pero los primeros momentos Son Son raros Y bueno La televisión Tiene esa cosa Que yo creo Que es el lugar Donde menos periodismo Hay Comparado gráfico Y radio Tiene otras cosas Hoy hay mucho show Va por ese lado Igual creo que hay Hay espacio para todo Hay espacio para hablar De fútbol Hay espacio para El debate Hay espacio para La noticia dura En todo caso Hay que ver Qué es lo que a uno Más o menos le gusta Lo que más le gusta No sentís Igual esto es quizás Como hincha de Racing Que lo veo Pero no sentís que En general Se habla poco Esto de táctica Se habla poco De técnica En general Es noticias De último momento Boca River En menor instancia Racing independiente Y después ahí Sí A ver Toda la vida fue así Pero hoy creo que Está muy centralizado En Boca River Ni hablar Me parece que en eso Hay una Hay una explicación Que básicamente Si vamos al periodismo Televisivo Es el minuto a minuto Antes no existía Es una forma Mucho más directa De saber Qué es lo que está Qué es lo que quiere Consumir la gente En ese momento Y bueno Mide más Es innegable Eso es lo que también Se dice Como bueno Esto es lo que mide Exacto Pero bueno No se puede hacer todo De acuerdo a lo que mide Es la típica historia Disyuntiva de la televisión Si mide Listo Entonces qué hacemos Porque mide Está bien Bueno La idea es Hablar un poco de todo Entender que hay Más público Pero es verdad que hay A ver Si habla menos del juego El partido dura 90 Los partidos duran 90 minutos Y la semana son 7 días De medios Pero fíjense Que quizás pasa eso En los distintos rubros Del periodismo El periodismo de espectáculos Por ejemplo No te habla de la obra de teatro Te habla de la vida De los que laburan En la obra de teatro Pero ellos habían creado El concepto Y se fue trasladando Al que no estaba Correcto Aquí lo que pasó Fue que cuanto más Me parece Cuanto más ensancharon Los medios del deporte Más tiempo hubo que cubrir Lo que pasa en el deporte Y en el fútbol Básicamente Y ahí Se hace Muy larga la semana Para hablar estrictamente Del juego O del partido Y terminamos hablando Muchas veces De cosas que son Absolutamente laterales A la pelota Igual hoy por hoy La gente tiene Un promedio De conocimiento superior Creo a lo que sabía antes Hace mucho tiempo atrás Sí 20 años Hablaba de táctica De posiciones 4-4-2-4-3-1-2 Coincido Se empezó un poco más A entender eso Y he visto Sí en televisión Lo que pasa Es que no es tan común Pero yo Uno cree Quizás que entiende De fútbol O supone Por haber visto Todavía Entonces aparece El Kai Aymar A explicar la jugada Con el pizarrón Y en el momento Dejé de entender De lo que está hablando Sabe en serio Claro O sea Vos ves un gol Y sí fue gol Tú me ves tu gol Y le explica Por qué Y dice No lo que pasa Que acá está equivocado Este Ese tipo de cosas Que los técnicos No cuentan de verdad En televisión Porque es como Mostrarlo A mí me encantaría Ver alguna vez Una charla de Gallardo Hablando de fútbol Bueno O Bielsa Cuando la hacía también Marcelo estaba Y cada tanto Hay Las charlas Más bien De liderazgo De Bielsa Sobre todo Charlas Donde los contratan Y termina hablando De juego Termina hablando De ellos Con los jugadores Y es otro Otro palo Otra forma Igual creo que nosotros Como comunicadores Tenemos que hablar Nosotros le hablamos Más a la gente Digamos Los técnicos Le hablan a los jugadores Y nosotros le hablamos A la gente Eso no quiere decir Hablar básico No Pero sí simple Y un lenguaje Más futbolero Justo Del café Igual la gente De este país Sabe de fútbol Sabe Sabe Sí Hoy sabe más El argentino sabe de todo Sí bueno Pero el juego Me parece que sabe Sí sí Quiero darle la bienvenida A Franco Zuculini Que está con nosotros Acá Bienvenido querido Noche futbolera Noche futbolera A esta A la mierda Pone la gente Esto es así Así es Blender Señoras y señores Sorpresa Sí Vamos a tener una Pequeña charla Futbolera Aprovechando Que Franco Franco es Fútbol y mucho más Eh Eh Bueno Quieren hablar de música De Franco también Ah sí ¿Sí? Muy bien Sí Cortice el universo Una pequeña pasión Por la música Y por eso yo a ustedes Lo sigo La venganza será Terrible El señor Dolina Claro Un ídolo para mí Por todo lo que es Más allá de la parte cultural La parte también lo que es Eh Música Es una persona que seguí mucho tiempo Y lo sigo ¿No? Obviamente Por eso lo sigo a ustedes Soy un Un consumidor de De blender Es un Orgullo que me estés diciendo Esto Vos a mí Loco Eh La verdad que Compartimos el El mismo escudo Así que Ni hablar No Ni hablar O sea para mí Es hermoso Que estés acá Y que me digas esto Eh Hablando de Dolina Sabés que Una de las Eh Veces que yo sentí más La música Fue cuando lo fui a ver Creo que fue al Cara Sicaretas Que estaba haciendo La venganza Será terrible Eh Cuando él cantó Yo por supuesto En la radio Lo escuchaba él cantar Pero cuando lo vi cantar Que se abrió Como una cosa así Y una voz Eh Impresionante Me agarró una Una adrenalina en el pecho Que yo había sentido Pocas veces En mi vida Es más Creo que las puedo recordar Cuando cantó Dolina La primera vez que fui a la cancha De Racing Con mi abuelo El mar La primera vez del mar El mar también Y eh La primera vez que vi a Slipknot Mirá Esas son las veces que 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 sentí Sí Ah muy bien No porque una Una adrenalina Zarpada Eh Pero bueno Eh Dolina Racing Slipknot El mar Es difícil encontrarle Eh No sé Oh Rufo Serías vos Tengo que ser yo Pero me Eh Bueno bienvenido Bueno Muchísimas gracias por la invitación Los chicos Me agarraron Y me dijeron Veníte 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 Que ahora me la puedo permitir No obviamente Sí Antes también Soy un ex jugador de fútbol Así que Eh Eh No antes no podías O era hasta más No antes estaba más controlado Obviamente Se lleva un La dieta Viste Hay varias cosas ahí Que Que no permiten Pero bueno ¿Cómo es esa El día a día Del 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 Yo creo que pasa más que nada Por lo personal Si uno quiere ser estricto consigo mismo Porque se siente mejor así Eh Conocidos jugadores también Que se podían permitir varias cosas Más que yo O que muchos jugadores Y Le iba bien lo mismo O sea Claro Necesitaban eso para Para poder Eh Te van a decir Perdón Perdón Para poder Necesitaban eso para poder Eh Después Eh Rendir ¿No? Dentro de una cancha O un entrenamiento Claro Eh ¿Y extrañas ese Esa forma de vida? No ¿Cómo estás ahora? No estoy muy bien ¿En qué andas? No Me va a preguntar así como si fuéramos amigos Llegué al país hace tres meses Eh Estoy todavía en adaptación Eh No No La verdad que es contento porque Bruno volvió a Racing Sí Eso la verdad que me Me llenó el corazón Y Y también fue una motivación para que Para que pueda volver Tuvo su hija también Entonces Se unieron varias cositas que Hicieron que Que tenga ganas de De volverme al país Después de tantos años Claro Porque tuve bastante tiempo afuera y bueno Estuviste Estuviste en Europa Sí Eh Y cómo Cómo es vivir allá ¿Extrañabas? O Uno Por el hecho del fútbol También me creó un Digamos una Un estilo de vida Acorde a lo que a mí Como bien hablábamos antes De lo que a mí me gusta ¿No? Eh Siempre llevando adelante mis pasiones Más allá del fútbol Y bueno Ahí también creé una Una mini comunidad Que Que en la que yo giraba Eh Por eso Eh Me costaba volver Porque Como me fui de tan chico Entonces El hecho de 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 volver No me No me No me No lo sentía ¿Viste? Te fuiste re pibe Sí ¿Qué edad tenías? A los 18 Ya Después tuve varios pasos acá ¿De qué equipo? Y pasé El primer equipo fue de Racing Al Offenheim De Alemania Eh Se nota que jugó Porque lo dice bien No, no, no Offenheim Claro Offenheim Sí, sí Eh Sí, pero fue de tantos errores Ya aprendí ¿Viste? Y después ya de ahí Empecé a Eh Por compras O préstamos A pasar por varios clubes De Europa Pero bueno Pasaron los años Y Y me terminó retirando Por lesiones Así que Tenía muchas ganas De volver a Racing Uy No me lo digas Sí, sí Tenía muchas ganas De volver Pero bueno Eh Nada Pero volvió Zuculini Claro Al menos volvió uno Al menos volvió uno Qué grande Bruno Qué alegría me da Que tenga de vuelta La casaca de Racing Bueno y ahora Volvió Vieto también Ahora volvió Vieto también Hay como un resurgimiento Ahí de unas vueltas gloriosas De los Sí, sí, sí De la escuela Tita Matiusi A mí Me permite ilusionarme Siento que espiritualmente Lo ubica a Racing En un buen lugar Los retornos gloriosos Siempre nos ha ido Bastante bien Así tiene un gran equipo Ahí por aquí Así tiene un gran equipo Sí Es lo que decíamos recién Tranquilamente se puede soñar Y está Quintero Que para mí Es uno de los mejores 10 De América Y hablar Y hablar Además es más fácil Ganar a Sudamericana Que el torneo local Y Eh Puede ser Sí ¿Por qué? Y porque hay más Es muy competitivo El torneo nuestro Primero que son más partidos Y En el torneo nuestro Jugás Contra 5 o 6 equipos fuertes Más otros 7 o 8 Que te van a complicar En serio Y después Todo lo demás Te la hacen Por alguna razón Te la sembraba Por una localía Por lo que sea Y la Sudamericana En la fase de grupo Generalmente tiene Dos equipos Muy flojos Por Vas a acabar en tal primero No más No van dos El segundo va con el tercero De Libertadores Que viste Los terceros de Libertadores No tienen Ni un gran nivel La Sudamericana De Racing Es de altísima De altísima calidad Perdió los dos partidos En Brasil Pero acá Los dos brasileños Los pasa por arriba A Paranense Y a Barantino Y es más grande Quizás Una Sudamericana Que un campeonato Que tuvo Y por lo que hablaban ustedes Y sí Por el tiempo que hace Tiene esa cosa Racing ahora Que de local Te pasa por arriba Yo quiero tocar madera Que pueda seguir ocurriendo Sobre todo De cara a Corinthians Pero Te recontra Pasa por arriba Y hay una cosa Yo supongo que será Estar jugando en casa Estar jugando con tu gente Que la gente de Racing Tiene una exigencia particular A la hora Y además juega Los equipos en general Juegan a algo De imagen y semejanza De los entrenadores Algo está expresado En el equipo De la personalidad Del técnico Y Racing Es un equipo Que juega apasionado Claro Como Costa Sí, vos lo ves Correr a Costa Y ves más o menos Correr a los jugadores Ojo que estamos hablando 50 y pico Porque Igual recuerdo Cuando jugabas a Costa Lamentable Tienes que correr tanto A esa edad El GPS le marca 4 o 5 kilómetros Seguro ¿A vos cuánto te marcabas? No, no Bueno, te marcaban 12 Sí, tenía un rol Que era mi fuerte Aparte también Claro Pero sí, Costa Yo creo que Estaba súper atrasfilado Creo que voy a correr Más que yo Ahora Si nos ponemos Hacemos una carrera Él y yo Creo que me pase el trapo Estaría lindo Que venga también Gustavo Algún día Cuando gané La Sudamérica Uy, lo dije Te va a estar muy solicitado Lo dije ¿Cómo de...? Bueno, pero Yo vengo Esas cosas, viste El tema de todo lo que es Las cábalas Las cábalas Allá en Europa no están La gente no ¿En serio? Sí, no vi ¿Es nuestro eso? No, eso es muy nuestro Por eso es tan lindo ¿Por qué es nuestro eso? No Y por nosotros Somos supersticiosos En todo ¿Sí? ¿Cómo...? Tanto hay algún euro Nadal, por ejemplo Era una locura Igual Costa Si está mirando esto Me debe estar puteando En este momento Y debe estar empezando Sacó el rosario La gente dice No, no Lo dijo Pero es como Igual yo no sé si Vengo primero ese reflejo De no, no No se dice esas cosas Pero después también No, pero en la cancha también El otro día Viste Contra Contra Platense ¿No? Sí Más allá de Pero viste Uno atacaba a Racing Tiraban un centro Gol Y viste No se podía Claro No, el gol que grita ¿No vieron que antes La gente cantaba mucho más Que vamos a salir campeones? Sí Hoy ya no se canta tanto esa Ni importa la cancha Estoy hablando de cualquier hinchada Es como Mejor no Mejor no Me parece que al fútbol Al folclor del fútbol Lo puede llegar a matar La cultura del meme A ver Y porque es eso Vos cantás Y después quedás expuesto ¿A qué cantaste? Por eso Gallardo Por ejemplo El día que salió Gallardo hizo dos o tres cosas Contra toda la lógica Suparticiosa futbolera Por ejemplo Antes Después de la primera final Del Libertadores de 2018 Que él sale a cantar ¿Se acuerdan? A la ventana Del Tipo que no podía entrar en la cancha No podía entrar en la cancha Tenía la suspensión Él se quedó en el monumental Digamos Vio el partido en alguna oficina En algún cuarto En una concentración Y cuando terminó el partido Salió Había hinchas del otro lado Y él cantaba Esa imagen Es una imagen De un tipo De una seguridad Absoluta Absoluta De arengar a la masa Bueno, todas las frases De él también Tiene una personalidad distinta A lo que es hoy el fútbol Eso que Cuando viene un clásico Y dos partidos de Libertadores Y te dice Con los ojos inyectados en sangre Te dice Estos son los momentos Que más me gustan ¿Vos le crees? Claro Hay otros técnicos Hay otros técnicos No te lo dicen Porque no les creerías Y los jugadores Bueno, obvio que Siempre es una motivación Jugar un partido importante Pero ninguno Chapea demasiado antes ¿No? Hay otra circunstancia ahí Es otra presión Es otra cosa No sé Yo lo pienso Con esto mismo Con decir Bueno Vamos a salir campeones Me da una Un peso Encima de decir Mirá si Yo La cagué Mirá si Racing Iba a salir campeón Y yo la cagué Mirá si yo La bien cultura también De pensar que Porque uno diga las cosas Y no transformarse en meme Y diga las cosas Por adelantado Pero yo creo que también En el caso recién de Gallardo Es como si él Tuviese ciertas nociones Metafísicas Recién decías Que vos practicabas Hacer periodista Entonces vos Ibas armando Una imaginación Que luego se Concretó O si yo alguna vez Pensaba que iba a ser Un show cómico Uno tiene que imaginar ¿Sí? Y esa imaginación De alguna manera Se vaya Por añadidura Y sí O sea Lo que nosotros vemos Es una imagen Entonces De alguna manera La imagen es real Y la realidad Puede ser imaginar Y entonces surge La imaginación Y quizás primero va La imaginación Después la realidad Por eso él pedía A la gente Que crea Entonces no dudes Que Racing vaya a salir campeón Créelo Y listo ¿Sabés que estoy Estoy para Para adoptar Esa posición metafísica Total Porque a mí me pasa igual Yo tengo como cierta confusión Y esto se los voy a A contar a corazón abierto Creo que ya lo conté En este programa Pero yo soy Yo tengo cabalas Yo cuando voy a la cancha Uso la camiseta del 2001 Yo cuando no voy a la cancha Y veo el partido En televisión O donde carajo sea No uso ropa de Racing Mirá No puedo usar No puedo ver un partido Con la camiseta de Racing Porque eso va a salir mal Y hace poco también Me pasó Creo que lo había contado En el clásico anterior Con Independiente Yo había ido A la verdulería Y también como Esto que decíamos De las charlas de fútbol Que se dan así Esporádicamente Yo estaba con La campera Y el verdulería Me dice Hoy con el rojo Sí, sí Le digo También ustedes Me dice Vamos a ver Vamos a ver Después Y el tipo Me pesa así las cosas Y tenía que pagarle 666 pesos Mirá 666 Claro El tipo me dice Increíble Me dice El número del diablo Me dice el chabón Y le digo Poné un tomate más Un tomate cherry más Hice eso Te juro Agarré un tomate cherry Y le dije Poneme esto Mirá creo que 667 Claro Y ese partido Racing lo gana Sí, sí Partidazo Partidazo Allá Un lazo de maravilla Espectacular Temendo partido Fue el pase de Bruno Claro Uno hace asistencia Hicieron un loco ahí En un momento ¿Te acordás? Una cosa impresionante Y fuiste de nuevo Después a la verdulería Por pagar 6, 6, 7 No, no Yo agarro el tomate cherry Y ahora qué hago con esto Esto está cargadísimo De energía metafísica Totalmente enloquecido Totalmente fuera Entonces Lo diseccioné Le saqué las semillas Y las planté Y tengo en mi casa Una plantita de tomate Que es producto De ese clásico Totalmente enloquecido O sea eso No sé hasta qué punto Eso tiene sentido O no sé hasta qué punto Eso tuerce el destino Pero La única El único elemento Racional Que yo tengo con eso Es que No es individual O sea yo no voy a torcer El destino de nada Pero creo que si todos Cumplimos con lo que Tenemos que cumplir El destino Se puede llegar A torcer El tema que pasa Si cumple lo mismo Todos los del otro ¿No? Eso ya es un día Colisionan las dos energías Sale 4 a 4 Hay una propaganda Una graciosa Que decía 100.000 personas No pueden mover Un objeto con la mente O si Entonces toda la gente Quería que entre la pelota Y yo creo que eso También es importante Este último mundial Nosotros sabíamos que Tiene que ganarlo Había una guerra civil Espantada Había una guerra Era esto Es cierto La gente iba a estar en la calle No se sabía No se sabía Y él iba Iba a ser el mejor arquero Del mundial Mirá De Paul lo dice De Paul lo dice Fue casado Eso fue tremendo Porque No lo conozco Pero El arquero Viste Ya es un rol particular A nivel mental Lo dijo Con una convicción Que Yo sé una de Dibu Que es Claro A fines de 2021 Entregan O nominan A los mejores 5 arqueros De la temporada No sé Eran 5 o 10 Me parecería raro Que entre los 10 No estuviera Pero bueno Me parece que eran 5 Tartegen Neuer Estaría Donnarumma Obla Courtois Por ahí Y él pregunta Insultando Por qué no estaba Él Él ya consideraba En 2021 Había ganado la Copa América Había sido clave Contra Colombia En los penales Había tenido buena participación En la final Contra Brasil Xavi ha dicho Mira que te como Y había jugado bien En su equipo Era suficiente Según él Para ser por lo menos Uno de los Uno de los 5 Bueno Está bien Dibu Miraron más A los de Europa No, no Está bien Esto quiere decir Que miran a los de Europa Y miran los grandes torneos Que pasan en Europa En el 2022 Van a elegir El mejor arqueo del mundial Y yo voy a ser El mejor arqueo del mundo Es impresionante Es una seguridad increíble Impresionante La seguridad que tiene La cabeza que tiene Y aparte es un loco Que se pone La vara muy alta Él tenía No sé si tiene En la primera temporada En Aston Villa En el locker del vestuario Lo abría Y adentro Había Tres, cuatro metas Que él se había trazado Y había escrito Todos los días Antes de entrenarse Y después de entrenarse Leía esas metas Una era clasificarse A una copa Y digo Miren la meta Esta chiquita Para nosotros Pero lo grande Que podía llegar a ser Para él Romper la marca De cantidad de partidos De valla invicta De la historia Y Aston Villa Y Aston Villa Lo logró Qué locura Una fiera Es uno de los Arqueros más grandes De la historia De la selección argentina O el más El más Yo creo que todavía Hay que darle ese lugar A Filiol Y me gusta también Definir estas cuestiones Cuando están retirados Obvio Eso está muy bien Es justo Es lo más justo Pero no habría que separar Emilio Entre selección Y fútbol argentino O sea Mejor arquero De la historia Del fútbol argentino Seguro que Filiol Amadeo Alguno por gusto Será Locogati Creo que Filiol En las encuestas Está primero Mejor arquero De la selección Puntualmente De la historia De la selección Capaz que está arriba De él No sé si Ningún arquero Fue tan decisivo Eso es cierto Lo que ocurre también Es que Hay varias cuestiones Para poder definir Arquero De fútbol argentino Eso deriva Va a ser convocado En una selección Obvio O sea que la selección Está arriba Y la mundial Está arriba Dibu Empieza en 2021 Estamos en 2024 Van tres años Entonces Eliminar toda la carrera De los matos De 8 De 10 12 años Yo lo que pido Es que vuelva a jugar El mundial Como campeón Como hizo Filiol En el 82 Como hizo Pumpido En el 90 Pumpido No completa El segundo partido Yo juego un quinto Martínez Juega un quinto partido El 2026 Ya no habría nada Que decida Y ahí si define la Copa América Entonces por lo menos Esperemos a que eso ocurra Y aparte también El número de los 48 años Son 48 años Del primer arquero Que juega a la final del mundo Que es este Pautazo Pautazo Que era el de Cortina Metálica A la final del 30 48 años después Filiol Le saca Es el lugar De único arquero Que había ganado Con jugado Una final del mundo Y hay 48 años Entre el 78 Y el 2026 Dejemos que el dibu Avance Y ahí lo diremos Muy bien Te voy a hacer una pregunta Es justo Comparar Porque vos estás comparando Exactamente Que tendría que cumplir La misma cantidad de años Con los mismos procesos Atajar después de ser campeón Es justo compararlo Con cómo cambió el fútbol Bueno Los arcos de ahora Son más grandes Dibu Martínez Es mucho más gigante Que Filiol Ahora Si vos querés hablar De reflejos El pato no era normal El pato podía atajar Dos pelotes al mismo tiempo El pato no era normal Si nosotros Tenemos que armar Un equipo histórico Cuando se permita La clonación Finalmente De todos los mejores Cuárteles Una vez por todas No falta mucho No estamos en un mal momento Como para plantearlo Me parece Entonces Tuviésemos que elegir El mejor verdadero Mejor arqueo Yo creo que aparece El pato Filiol Con la cinco verde Con el pelito largo Y se ataja a este Por las dudas Ataja a este Era una cosa El último partido Que juega él para Vélez 90 Diciembre 90 Contra River Saca todo Eso que impide Que River salga campeón Él saca todo Hasta un penal Juega Claro Y saca una pelota Desde la puerta del área grande Saltándose atrás Y la pelota pasa por arriba Del tabesaño Una normal No salía demasiado del arco No le era necesario No le era necesario Ya abajo del arco Donde se supone Que lo agrandase el arco Ya él llegaba siempre Pero es cierto Que Martínez se pone En esa consideración De un podio Que no tuvo ningún movimiento Entre 1990 Y estos últimos años Porque ni siquiera Romero Termina de superarlo De hecho por Cochea En el 90 Y también las Copas América En el 91 y 93 Pero Martínez Ya superó Hoy Cochea Y va por el terreno De Filio Que seguramente Lo superará Lo que ocurre Es que si marcamos Esta regla A los 48 años Martínez sería superado Estaríamos todos muertos Además El Divo está loco Y eso hay que decirlo Lo bueno Y está bien que esté loco ¿Tuviste en Qatar? Sí Sí, sí Y ahí nos emocionamos todos ¿Qué onda eso? Ah, una locura Verdaderamente una locura ¿Cómo fue prepararse? ¿Cómo fue estar ahí? Debe ser una cosa Impresionante Y el 19 de diciembre de 2022 Miré para abajo Y dije ¿Y esto qué es? El abismo Porque más arriba Era imposible estar ¿No? En cuanto a todo En cuanto a futbolero En cuanto a periodista En cuanto a comentar Los partidos de la selección En cuanto a Sobre todo lo emotivo ¿No? Porque básicamente Creo que fue una historia Al final Ahora que la podemos mirar entera Y que podemos mirar Hacia atrás Todos los capítulos Sobre todo de Messi Y de algunos de sus compañeros De batalla En la selección argentina Entendemos por qué Había que esperar tanto Claro Y sí, sí La verdad que Considero que si le hablás A un público emocionado Podés dejar Podés darle rienda suelta A tu emoción Y claro ¿Cómo no? Sin sobreactuarla Porque cualquiera se da cuenta Me parece que La emoción Es lo que mejor Hace fluir las palabras ¿No? Porque nacen justamente Desde adentro Y ya creo que no había Mucho sentido analizar El partido Desde el Bueno Desde lo técnico Desde lo Es que ya no había Mirá cuando El 3-3 Sí, el 3-3 El segundo penal De Mbappé Lo relata Rodo de Paoli Y yo tenía el micrófono No me acuerdo Lo que estaba haciendo Supongo Cuerno Qué sé yo Lo dejé Que está mal Dejar el micrófono Siempre lo tienen que tener En la mano Para estar presto A decir algo Pero bueno El comentarista Habla menos que el relator Lo dejé ahí Y cuando hizo el gol Agarré el micrófono Lo abrí Este partido Ya es inexplicable Váyanse todos A la concha de su hermana No me animé a decir eso Rodo dijo algo parecido Y después llegó algo más Y había cada capítulo Y la montaña rusa Subía Bajada A mí no me gustan Las montañas rusas Pero esa Como nos hizo llorar a todos Me encantó Claro Me encantó Volviendo a esto De la dimensión metafísica En el momento ese Vos estabas haciendo cuernito No sé si vos Solés hacerlo O lo que estuvieras haciendo En ese momento Hacer así Levantá los dedos ¿Apelás a algo que No ¿Qué es lo que No sé Si funciona funciona Yo estaba convencido Que lo que se estaba gestando Esa especie de revolución popular Que duró unos días Tenía que tener Buen final No me entraba en la cabeza Que otra vez No íbamos a tener palabras Para explicar otra final perdida Si bien ya Argentina Había ganado La Copa América Bueno Otra vez estar tan cerca Y tratar de encontrar Sinónimos para explicar Lo inexplicable Me parecía que había Una cuestión ahí Medio de energía Que venía desde el país Que en serio Que iba a lograr torcerlo Y no tengo duda Que pasó eso Qué hermoso No tengo duda Digamos Desde lo futbolístico Hubo 65 70 minutos Que mostraron Cuál era el mejor equipo Y que después Hubo un detalle Que torcieron la balanza Hacia un otro lado Bueno No, hacia el lado argentino Que fue La pierna de Dibu En el minuto mil Y después una cosa Que es así A veces las cosas Tienen que darse así Ya está Basta Los guiones Creo en el comentario De partido Digo La perseverancia Estuvo Bárbara Ya tenemos todo El libro de autoayuda La constancia Estuvo Bárbara Pero qué linda es la victoria Y sí Una vez teníamos que hablar De una victoria La redención de Messi Total Total El arco de narrativo Es perfecto El arco de narrativo Es perfecto Ahora Ahora que lo podemos ver Ni hablar Pero incluso Eso también lo pienso Mucho con Racing De Qué sé yo Si yo Supiera que todo Va a salir bien Pierde realmente La gracia Pierde el sentimiento La vida se trata Bueno La emoción De ese momento Me parece No sé que coinciden Estaba relacionado A la ilusión Tremenda que había Y la ilusión Lo que encierra Es miedo O sea Si vos no estás ilusionado No tenés el miedo Otra vez perderla Entonces Sin miedo No hubiese habido Explosión Otra vez Claro Nos preguntábamos En el fondo Otra vez puede llegar A pasar Y como no pasó Se dio la explosión Que se dio Igual lo que Lo que a veces pienso Es Imaginate la emoción De Mbappé Que hizo cuatro gols En una final Y no la ganó Eso es muy loco También Porque ahí Si empezamos Con todo el tema De místico De todo lo que Él podría llegar A imaginarse El día antes De esa final Y que la añadidura De las energías Me traiga Una segunda copa del mundo Porque era la segunda Para él Hace cuatro gols En una final Y no la gana En la cuestión De energética A mí me parece Que a él le pasa Una serie Tipo Ley de Murphy Que a él Si le cabe La de hablar de más Porque él Con sus 20 años Decía Con su vida Y si Sudamérica Nunca juega La final del mundo Dice Yo en 2002 Tenía dos años Juego salió Campo en Brasil Que estaba Ronaldo Que ahora está gordo 2006 2010 2014 2018 Perdón Dicen Ustedes no ganan nunca Y yo te decía Y la realidad es que Le sirvió para él Para que vea Cómo festejaba Sudamérica En su cara Claro Sí Creo que es eso Por Bocondo Sí, puede ser Totalmente Pero él es un enorme jugador No Ni hablar Ni hablar Otro nivel Igual No podíamos parar No, no Es un rayo Es una cosa Es un rayo Que no lo imaginás Y de repente Te parte Es el mejor jugador del mundo Por hoy Sí O hasta que se retire el de Anel Sí, no Bueno, hoy creo que está Me parece que está Acéfalo Es difícil el balón de oro ahora Si vamos al año Supongo que sería Más Vinicius que Mbappé Pero nadie puede decir Que Vinicius Es el mejor jugador del mundo Quizás haya sido El mejor jugador del mundo En la temporada O una mala Copa América Quizás debería ser Lautaro Bueno Puede pelear Dejarnos de romper las pelotas Bueno, a ver Lo que tuvo por delante Luis Obarro Lástima que Rol penal contra Atlético En los cuartos de la Champions Que es un detalle No más Pero si Porque él fue Capitán, goleador y figura Capitán, goleador Figura y campeón De la Liga Italiana Campeón y goleador En la final Con la selección argentina En la competencia que jugó Si en la competencia Internacional del club Que era la Champions Hice tenido ese Detalle a favor ¿Cómo no lo iba a pelear? Si no hay uno clarísimo Yo sueño con un retorno A Racing Uf Es lo que sería eso ¿Un retorno de quién? De Lautaro ¿Alguna vez puede pasar? Tranquilamente ¿O no? No todavía Siempre dicen Que querían quedarse un añito más Está bien Está bien Está bien Conozco varios casos No, está bien Pero en algún momento Verlo de vuelta con Depol está amagando Depol me encantaría Ya volvió Volvió una Depol Y no le fue No le fue tan bien Fue un ratito Ah, no recuerdo Sí, sí, un par de años Sí, sí No, no, no tuvo el nivel Es un jugador de selección Sí El único jugador de selección Como Cani Como Canigia Claro Jugadores que rendían más en la selección que en los equipos Sí ¿Cuál es la diferencia Entre un jugador de selección y un jugador de equipo? A ver, lo digo por promedio Por nivel promedio Él en Udinese jugó bien En Racing prometió Ahora en Atlético Bueno, justo en este Atlético Entra y sale Pero tuvo buenos niveles En la selección es altísimo el nivel Y aparte ha jugado buenas finales Contra Brasil en el Maracaná La rompió Me parece que pasa por él Claro Pasa por cómo No sé, diría Diego Cómo le gusta tener la tatuada Sí, sí Es evidente que hay un plus, ¿o no? Para algunos jugadores Cuando tienen la camiseta de la selección Absolutamente No, no, eso Absolutamente Aparte creo que un líder como Scaloni Supo Porque él fue de la primera La selección se armó con él en el equipo Era ya el motorcito de un primer instante Pero bueno Hay que tener también un líder Que lleva ese auto Lo supo llevar Y hay entrevistas Hay una entrevista de Paul Que habla específicamente de eso De que Que es lo interesante también En lo que es la selección De cómo Scaloni Supo Divisar Y hablar con cada uno Teniendo O sea que cada persona es diferente Claro No a todos igual Encontrarle Encontrarle El rol Y la virtud El rol y la virtud Y cómo En los momentos buenos y malos Hablar con cada jugador De diferentes formas Porque no es lo mismo hablarte a vos Que Ariel Claro O sea En la manera Desde retar Hasta felicitar Y hablar Porque a Messi no creo que Si le decís Qué bien que jugaste No le chupo La verdad me chupo un huevo Lo que me estás diciendo Soy Messi Entonces por ahí hay una palabra Que a Messi justo lo toca Y lo incentivás O lo mejorás Sí Eso es lo que termina de ser también Un gran entrenador No solamente saber de fútbol Saber de técnica Saber de plantear partidos Saber de leer partidos Que no es lo mismo que plantear Pero sino también Esa relación Hablar ¿Vos eso lo viviste? Como jugador De decir Che Me encontré con este técnico Que me encuentra Y sabe sacar lo mejor de mí Totalmente Sí, sí, sí ¿Con quién te pasó eso? Bueno Yo tuve la suerte De tenerlo a De Rossi Como técnico Al Tano Lo tuve en Italia Como técnico Poco Pero bueno Fue suficiente Como para confirmar De que Qué lindo tener un técnico así Era lo que pasaba ¿Cómo? Es uno más Aparte estamos hablando De Rossi No estamos hablando de O sea Jugador que ganó mundiales Jugó toda su vida En la Roma Champion Después de Totti Viene De Rossi Otra vez lo echaron Y casi prenden fuego Roma otra vez ¿Viste? Bueno Sí, sí Bueno Estuvimos hablando Y seguramente Nos va a venir a visitar Así que lo traemos Lo traemos a Blender De Rossi Cuesta boca Bien y cuá De Rossi Bien y cuá Bien Viene Viene a fútbol Papá Pero Sí Es una persona Que era muy empática Con el jugador En las buenas y en las malas Y no el típico entrenador Que por ahí quería Hacer quedar bien A todos Los jugadores ¿Viste? Porque no podés Tener un plantel De 30 jugadores Y todos están bien No No es mentira Pero bueno Con lo que Supuestamente estaba mal Tenía una Una buena Una buena conexión ¿Tenés audios? Araña Me hiciste la seña A ver qué tenemos Qué dice la gente Buenas Una pregunta Para Ariel ¿Cómo ve el clásico De Córdoba Para el domingo Y la disputa Entre Fasi Y Tapia Saludos Livianita Hasta qué hora estamos Tenemos El clásico Lindo clásico Lindo clásico Los dos van a ir Para adelante Me parece Después cuando hay Dos equipos Que van para adelante A veces se neutralizan Pero en la previa Este pinta bien Y la disputa Esa está absolutamente Hoy Enmarcada por lo político Me parece ¿No? Hay un embate Muy claro Gubernamental Este Para que haya Sociedad Anónima En los clubes Fasi Obvio Que es un buen Exponente De eso Porque si bien Talleres Es sociedad civil Hoy Pasó Por Este Por su momento Privado Y es Es muy poco Común O es raro Que el fútbol Tenga Que pase Alguien del ámbito Privado A ser elegido Por los socios A Racing No lo hubiese pasado Con Fernando de Tomaso No lo hubiesen elegido Los socios ¿No? A otros ejemplos A los de Quilme Del grupo Excel No lo hubiesen votado Luego en una elección Y acá hizo bien las cosas Hizo un club La verdad Que es digno de ver Después Bueno Cada uno tiene su Opinión con las sociedades Anónimas A mí no Yo estoy en contra Por definición Pero bueno Eso es una opinión personal Me interesa igual Conversar un poco eso De las sociedades Anónimas deportivas Sobre todo porque Es una bandera Del gobierno O por lo menos Es un objetivo Es un objetivo Sí que A ver A la fuerza Me parece que No va a ser No le combina a nadie Que sea la fuerza Ni siquiera a los que Las promueven ¿No? Porque Porque al fin de cuentas Tampoco se Tampoco vale la pena Forzarlo Porque si llega a haber Un cambio político En el país Tan acostumbrados Estamos a los cambios De color político ¿Qué hacemos? Después volvemos A la otra banquina Me parece que Yo estoy A ver Estoy en contra Basicamente porque Me parece que Se puede llegar A tener una desventaja Quiero decir Si alguien de afuera Si un mecenas Viene con plata suya Del cajón Abre el cajón Pone la plata acá Trae varios refuerzos Y es una desventaja Para aquel Que con los recursos Del club Los recursos genuinos Del club Tienen que armar Planteles que compitan Con esos planteles Armados con plata de afuera ¿Se entiende? Claro Es digamos Si existiera un fair play Algo así como un fair play Bueno Vos podés usar La plata del club Más un porcentaje Del presupuesto Perfecto Así planteado Si llegaran a darse Las sociedades anónimas Empezarían a caer Por efecto dominó Justamente para poder Competir con los otros Y más allá de eso También marco Que el fútbol argentino Hoy tiene varias sociedades Anónimas De hecho No en la teoría Pero si en la práctica No en los papeles Pero si en cómo se manejan Y así se justifican El éxito De algunos clubes Araña Pregunta para Zucculini ¿Cuál fue la mejor patada Que metió? No ¿Por qué no el mejor gol? No Bueno Mejor gol no Pero No Mejor patada No 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 Tengo Tuve pocas rojas Aunque Era un jugador Que iba mucho al contacto Podía jugar con la amarilla encima Vos Sí 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 La verdad que sí Es verdad Era algo Llegaba muy fácil también a veces A la amarilla Pero después podías jugar 88 minutos No No Es verdad Bueno Porque empezaba a calcular Y decía Bueno no No me puedo permitir Hacer ninguna tontería Pero No Pero patada De verdad Es la jugada típica Que siempre me la inculcan Es la de la cabezona Claro Pero no es una jugada fuerte Es un Es una obra de arte Digamos ¿A vos te sacaron una amarilla por eso? Sí Me sacaron una amarilla Por eso no la hice más Claro Porque Vieron como es El que traba con la cabeza Yo no sé si vos no sos el No sé si el creador No No el creador La masificó seguro Sí Porque lo mío Y lo popularizó Lo mío ya en un momento Era por un Por el solo hecho De De hacer reír a la gente O sea Ya lo Ya lo hacía No por un hecho de Bueno La jugada da para que Yo tenga que hacer Esa jugada Claro Por una situación de peligro No Claro Para que la gente disfrute Es el riesgo que se asume Hasta incluso propio Está mal Está mal Sí Claro Tampoco se pasa de rosca Claro Y algo así No va a poner la cabeza Le van a patear la cabeza Exacto Muerto aquí Te hemos superado Claro Por lo menos te tengo Advertir con una amarilla Que ese suicidio estuvo mal Ahí vi los tambores A ver Estamos viendo ahí Oh Ponga Ah no sé Claro Estamos bien Bien Bueno El que lo vio lo vio Y que no vio mi cara sonriendo Que lo vio lo vio Sí Qué lindo poder decirle Te quiero mamá Con Start Por eso 30% off Y hasta 12 cuotas Sin interés En productos seleccionados 20 de octubre El día de la que más querés En Start En nuestras tiendas Y en www.start.com.ar Start Es lo último De lo último En tecnología Posta Qué mesaza futbolera Que se ha armado La verdad Quiero Bueno ¿Hay transmisión de eso? Sí, sí Direct TV Direct TV Y Televisión Pública Televisión Pública Bien Ambas Eso es lo que importa Televisión Pública Manu buenas noches Buenas noches El arquero de la selección de Futsal Es el novio de una persona que trabaja acá en Blender La productora de Desayuno Intermitente ¿En serio? Sí Sí, que estamos conectados con el equipo de Futsal Tremendo Bueno Vamos a estar siguiendo atentamente los acontecimientos Ariel, muchas gracias por haber venido ¿La pasaste bien? Muy bien Excelente Franco, querido Qué sorpresa Yo me colé, pero bueno No, no Gracias Las agradezco porque de verdad lo sigo Y bueno, es un placer Aparte de Ariel hace mucho que no lo veía Y bueno, conocerte también De hincha de Racing De hincha de Racing Querido Un enorme gustazo Conocerte Ahora tenemos que ir junto a la cancha Vamos Vamos junto a la cancha Yo me voy a cenar con mi mujer ahora A su casa Y Franco se va a tomar más cerveza Te casas acá No llegué a tomar una No, ¿al serio? No, no llegué Ahora me toca Seguramente los chicos me van a invitar Son dos hijos de puta, boludo Es una desgracia esto que te pasó Che, yo voy a tomar algo tranquilo Y termino hablando en un programa Es una desgracia, boludo Fuerte el aplauso Para nuestra tremenda mesaza futbolera Muchas gracias Ariel Muchas gracias, Fraquito Vamos a una pequeña pausa Así nos terminamos de acomodar Y vamos a hablar de videojuegos Con Emilio ¡Qué programa del carajo, hermano!